Yo quiero decirle a María Corina que admiro su valentía, que admiro su firmeza y que estamos con ustedes porque queremos la libertad de todos los presos políticos, porque queremos la democracia en Venezuela y porque queremos que salgan de esa tragedia, de esa horrible noche. Estamos comprometidos con la defensa de la libertad, con la defensa de la democracia. ¡A vos! ¡Venezuela libre!